Porque es que el enduro no es acelerar como unas locas, ni dañar el camino, ni tirar la moto, ni aporrarse uno, hay técnica para ni siquiera acelerar, suave, así, aaaaaaaaaa. ¿Entendió cuál es el concepto de esto? Para coger más feeling con el freno trasero, el acelerador, el clutch, los cambios ni siquiera se usan, ahí están primera siempre, pero el clutch es vital para poder tener la moto controlada. Tiene que ser todo, cuando usted está acá, pues no hay problema porque usted o la acuesta o la para y está soltando el clutch, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted ya está montado en la moto, tiene que hacerlo todo ahí mismo en el instante, a no ser que tenga, pues, más control. Deja hacer esto, pero tiene que hacerlo todo en el instante, y es que el acelerador es muy suave, no hay para el otro lado, siempre el pie en el peg, porque si usted lo suelta, pierde, vamos a ensayar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el pie en el peg, pues ya no tiene control. Eso es lo que hay que hacer ahorita. Vea que ni siquiera me olvidan las pulsaciones. El motor hace todo. Venga, pues. Vamos a sacar petróleo y acá. ¿Y por qué esto? Porque hay que aprender a girar la moto así, porque si usted para y empieza con la moto apagada, este para atrás, este para adelante, este para atrás, pero esto, en la moto, esto, esto, este amarra energías. Todo lo tiene que hacer el motor. Para eso tiene el motor eso, eso gira solo y si eso se cae, se para. El caso es que para hacer enduro hay que hacer ejercicio. Y eso que es bajito, que es gordo, que no. En el enduro eso no importa. No importa. Bueno, este man es claro el progreso en tan poco tiempo. Perdiendo el miedo a la bajada, que es lo más difícil. Bien. No importa. Acuérdese, no mirar los controles de ni los cambios ni el freno. Eso no se mira. Miras para adelante. Muy bien. Es la primera vez en mis clínicas de enduro, donde una clínica de enduro se convierte en un curso de trekking. Este man ya no quiere montar más de moto. A ver, ¿qué pasa? Señor. ¿Usted vino a montar el moto o a caminar con el equipo? Sí, termina el curso de enduro, pero termina el curso de trekking por caminar. Mire todo lo que falta. Va hasta la otra moto. Hermano, es más fácil en la moto, duro. Seguro. A pie, cuando empiezan a dar calambres en el abdomen, es que ya está mal. Ya me duele la cabeza, los hombros, las mallas. Venga, pues Jair, le pregunto algo. Venga, hagas acá. Para la comitiva, la comitiva endurera. Curso de enduro, nivel básico. Usted nunca había hecho enduro. Tenía las ganas de hacerlo desde hace muchos años. Arrancamos de cero. ¿Cómo se sintió? Bueno, no. Antes que nada, buenísimo el curso recomendado para todo el mundo. Para quien nunca se ha montado, excelente. Porque le da las básicas de la moto, de manejo. Y de las tres cosas que me pregunta Chilo, la sentada clave. Es totalmente distinto a todo lo que había hecho. Y no hacer estupideces, pero recomendadísimo el curso para todos. Y le doy las gracias a Chilo. No solo gran piloto, sino gran persona. Se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias, Loco. Ya estamos alistando el segundo. Muchas gracias por las palabras. Venir a mi casa, a mi rancho, a mi ruta, dos rutas chéveres. Ayer Finlandia, hoy Salento. Además de hacer enduro, mezclamos el turismo recreacional, se puede decir así. Y turismo de naturaleza, porque también estuvimos para por unas canteras, unas cosas por una selva donde... Ayer no había, los estoy buscando, pero no te dije porque no te quería dar falsas expectativas. Pero por donde estuvimos jugando en la cantera, hay monos aulladores. Están invitados para que vengan y aprendan el turismo. Invitadísimos, vale la pena. El que lo hizo, lo repita. Y el que no, aprovéchelo porque es un tigre. Ya está advertido porque el 2, vamos para el infierno. Gracias. 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 Gracias.